Fíjense que la señora Pati Chapoy, querido público, ayer subió esta foto en donde está con Daniel Bisoño. Daniel Bisoño pues ya se reanuda sus actividades, se reintegra al programa Ventaneando y pone la siguiente. Miren con quién he estado platicando toda la tarde, ya nos reímos, recordamos, revivimos y lloramos mucho. ¡Ay, no, ya Pati llorando! ¡Ja, ja, ja! No me la imagino. Qué gusto creer, qué gusto estar con mi adorado Daniel Bisoño, no sé, pero mañana Ventaneando. Me da mucho gusto saber que recobró el buen ánimo, el buen estado de salud Daniel Bisoño. Repito, para toda la gente que goce de buena salud se lo pedimos al universo, que todos, 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 todos. Siempre hay que decir a los demás lo que quieres que te deseen a ti. Así que yo les deseo a todos muy buena salud. ¡Qué bueno, qué bueno que Daniel regresa a sus actividades! ¡Qué bueno que regresa a trabajar! Yo, yo, ¿verdad? Yo, si fuera el jefe de Daniel, yo no dejaría que todavía regresara. Creo que lo que está viviendo es algo bien delicado. Yo no dejaría que, yo al menos dejaría que todavía esta semana descansara y hasta el próximo lunes lo regresaría. Pero bueno, cada quien, ¿verdad? Al menos yo, es lo que yo haría. Bueno, prefiero que tenga días de más de descanso a que se me ponga mal en el foro, porque, pues, no se merece nadie eso. Seguramente la señora Chapoy ya lo grabó para su canal de YouTube. Ya lo grabó para su canal de YouTube. Ya la señora, que risa porque siempre tira los YouTubes en el programa, pero está haciendo contenido para YouTube. Nos da mucha risa. Pero, en fin, qué bueno que regresó Daniel Bisoño. No sé si sea el filtro, pero, pues, se ve hasta mejor de la cara. Luego me pongo a pensar, digo, pues, no habrá sido que se haya hecho un arreglito estético. Porque vean cómo se ve el Daniel Bisoño. Se ve re bien. Digo, qué bueno. Pero, pues, piensa más de asaltarás. Entonces, pues, a ver qué pasa. No sé, repito, a la porción los filtros. Puede ser que Bisoño se haya puesto muchos filtros. Dicen, Nancy Torres, Mitch, ¿tuviste algún problema con Sergio Mayer? Todo el mundo se queja de él, incluyéndome. Me parece muy deshonesto. Simplemente no me ha gustado cómo se ha manejado en la casa. No me gusta la gente que viene como a que todo el mundo hagan lo que quieren. No me gusta que la gente venga a ordenar, a manipular a otros. Y así como lo han hecho Poncho y Jorge. Poncho y Jorge. Poncho y Sergio. Poncho y Sergio. Ah, si quieren verlos muy chingones, y no me encanta. Ayer incluso con la prueba de los huevos sin albur. Que es el que, o sea, Mayer fue el que decidió. Y Poncho, no, pues ya no lo hacemos. Y ahí los demás, también los demás, otros pentotos. Que, ok, sí, lo que digan Sergio y Poncho. No, o sea, al final del día, yo sé que es un juego. Pero debieron de haber incluido a todos. No me gusta esa gente, la verdad. Este, ay, no, Mitch, parece un muñeco de cartón plastificado. Dice Luna por ahí. Son filtros. Ay, sí, la quinceañera. Ja, ja, dice Erika González. Qué joven se ve. Mi sueño dice Jotas. Mi esposita me dice lo que son filtros. Vamos a. No, 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 no Chau.